Año José Aila, sabe que la mami los pone a todos a brincar Porque sabe que esta duele que se los va a caminar Dice yo, todos los nenes caminando No quiero comer Me gusta hasta soltero De viaje porque Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me come todos los días Que me dice que es bien, que me dice que es calor Que es calor, que es calor que tengo Estamos ahí dos cuando me vengo Yo tengo un novio que me come el coño Yo tengo un novio que me come el coño Yo tengo un novio que me come el coño Corre la vuelta, se lo atendía en el baño Año José Aila, sabe que con solo mirarlo yo se lo paro Al cuarto le saco los cuartos Me lleva pa' tu casa y me pone cuatro Ah mami, que le caro Pa' que no se mate, tengo catarro Ay mimi, vaya lío A veces me confundo y no sé si te pongo Juanbo, Carlos Todos los nenes caminando No quieren comer Yo tengo un novio que me come el coño Yo tengo un novio que me come el coño